Una situación límite y una actitud que fue registrada por las cámaras de seguridad de San Miguel que muestran el momento en el que un remisero que había sido asaltado por delincuentes decide prácticamente colisionar contra un patrullero. La cámara que tiene la camioneta de este patrullero permite tener la imagen del momento en el que la policía se encuentra con esta situación inesperada que parece un choque pero que a partir de que se detiene el patrullero hay una persona que pide auxilio y tres delincuentes que son detenidos. Allí estamos viendo la imagen de esta persona que es víctima del secuestro que está prácticamente en estado de shock porque una vez que la policía detiene a los delincuentes sale del auto y comienza a insultar a todos porque estaba viviendo una situación desesperada, extremadamente límite. Sí, porque además hay que lidiar con eso, ¿no? Uno está con tres delincuentes a bordo de su vehículo, ve un patrullero, se detiene adelante justamente para decir, bueno, hasta acá llegué, me juego, trato de que la policía en este caso haga algo, rescate a la persona que estaba en ese lugar aprendida porque no se sabía qué podía pasar. Ahí estamos viendo, Guillermo, otra vez la imagen, ¿no? Que muestra cómo los videos, los dispositivos que tienen los patrulleros permiten mostrar el momento en el que son detenidos estos delincuentes que habían secuestrado en el cruce de Maestro Ferreira y Sargento Cabral a este remisero. Otra vez la imagen del patrullero que queda prácticamente enfrentado con este Chevrolet Corsa que pertenece a remisero. Y ahora vas a ver cómo, a partir de los gritos de este hombre, los delincuentes bajan, ahí está el policía que dice, bueno, manos arriba, ¿qué sucede acá? Y termina obligando a cada uno de los delincuentes a acercarse al capot y poner sus manos sobre él, ¿no? ¡Gracias!